Cuarto repechaje de la noche con Gustavo Coutini, el piloto de Detroit, con Víctor Burcino, con Toledo, el piloto Águila Roja, y bueno, Chuca Campos, atrás, Bresina, piloto de Conteina, con Renero, con Luis, con Benítez, Antinori, y Sartón, y se va a alargar, alargaron. Con Álvarez Neumáticos, distribuidor oficial Tirelli. Buena alargada de Coutini para hacer valer la cuerda, irse adelante, ¡ay! Se tocan atrás, le pegaron al bueno de Víctor Burcino, fue el Chuca, Campos que a ver si saca el auto, lo saca, lo saca, lo sacó y la carrera sigue con Coutini en la punta, dejando la curva 4 con Toledo en la segunda ubicación, aparece Bresina, tercero, miralo, el piloto acumulador de Jacob, Axel Antinori ya está en la cuarta ubicación, Alan Renero es el quinto, se forma la fila India detrás de Coutini, que no está tranquilo, porque Toledo lo busca, está linda la lucha por la carrera, pasa el piloto de escape de Detroit, nueva vuelta de carrera para él, para Toledo, para Bresina, para Antinori, para la máquina de Alan Renero, para Orsino. Sin de cara entre puestos, stock servicio y trayectoria. Abandona el Chuca, Campos y en el ingreso a la curva 3, parece no cometer errores, Coutini ahora pegadito a los conos para pasar por la recta de Ney y entrar en la nueva vuelta, hace lo mismo Toledo Bresina, acá está la lucha entre Antinori aguantándolo Alan Renero y a este se le viene Orsino, más atrás Gastón Benítez, más atrás la máquina de Sartori, cerrando Sebastián Luis la fila India de este repechaje que entra en la última vuelta de carrera. Tarzun, importador, distribuidor, expertos en climatización. Excelente, parcial para Gustavo Coutini que deja la curva bolleténica para catapultarse a la recta, sí, 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 de Cárdenas, dígale que sí a Coutini, porque hizo todo bien, porque dosificó, porque es prolijo y porque se va a quedar con el repechaje, va a ganar Gustavito, ganó el piloto escape de Detroit, ganó Coutini, sobre Toledo el piloto Águila Roja LG. ¡Suscríbete al canal!